Mutila el silencio Busca tu rostro Libra tu voz eterna Que de un rostro quede la piel Sujeta en mi carne Enamorándome Quiso todo el retrato De una madrugada feliz Su trampa despierta Justo a su puerta Espera, espera Mágica desnuda Traviesa, me provoca, forzas tu figura Inquieta los anhelos, roba la cordura Me llenas de ti Mágica desnuda En medio de la noche lloran los deseos Agitas un suspiro, me pierdo, te veo Dentro de mí Tu boca despacio Suave se tuerce Describe tu adentro De burlas me sientes Libra tu voz eterna Que de un rostro quede la piel Sujeta en mi carne Enamorándome Quiso todo el retrato De una madrugada feliz Su trampa despierta Justo a su puerta Justo a su puerta Espera 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 Mágica desnuda Mágica desnuda Mágica Mágica Halted Mágica U sa Gracias por ver el video.